Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Romanos 8, 18 nos dice la Escritura que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Imagínese usted la gloria que disfrutaremos en la Nueva Jerusalén, la ciudad de calles de oro, la ciudad preciosa, eterna, donde viviremos con Dios eternamente y para siempre. Las aflicciones del tiempo presente, que alguien te mira mal, que no te saludó, que te negó algo que tú necesitabas y él lo tiene en abundancia, eso es incomparable. Eso no se puede comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores que antes.